Malmacio y una selección de cumbies, los tres sudamericanos Carta gemera, el castamen de tu risa Carta gemera, su boca, como guayaba madura Carta gemera, sus ojos, en mi recuerdo seguro Carta gemera, morosa, llena con luz de luna Dorada con luz de luna, Carta gemera, morena Ahí es el orangután, el orangután Y el orangután, el orangután Y el orangután, el orangután Está el orangután, sentando en una rama Está el orangután, metiéndose en una rama Ahí pasó la orangután, comiéndose una banana Y el orangután, el orangután Y el orangután, el orangután Y el orangután, el orangután ¡Ay, esa pollera colorada! Con la pollera colorada, a sonar de tambores Esa caña se suena, y a sonar de la caña Va abundando sus amores Esa negro, una soledad La que goza, mi cumia Esa negrita sabe mucho que caramba Con la pollera colorada, por eso dice mi negrita Linda, ven acá, con la pollera colorada Y como santo, viene a la negrita colorada Con la pollera colorada, allá, acá Toma ella, baila pa' gozar Con la pollera colorada, oh, oh, ah Me grita ahí la soledad, con la pollera colorada ¡Ay, atención! Atención, atención Volamos a cien de mil El vuelo 502, el despego de Madrid Y poco nos va a callar Para poder divisar Las hermanas que hizo Dios En medio del ancho mar Volando, volando A Mallorca voy A Mallorca voy Volando, volando A Mallorca voy Con mi canción Vamos a ver ese Pérez Ese Pérez, ese Pérez que me dijo Vamos a ver Vamos, vamos Me lo dijo Pérez ¿Qué le dijo Pérez? Que estuve en Mallorca ¿Qué le dijo Pérez? Viviendo al cantado de todas las cosas que vio por allí Me lo dijo Pérez ¿Qué le dijo Pérez? Que estuve en Mallorca ¿Qué le dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca te asusté Si vieras, me dijo querida chaval Andando por las rayas, jugando en el mar Parece que el agua a la vez de la tierra Me da un mayotino saborcito a estar Y yo que me muestro por ir a Mallorca Con esto de Pérez se pongo a pesar Me lo dijo Pérez ¿Qué le dijo Pérez? Que estuve en Mallorca ¿Qué le dijo Pérez? Viviendo al cantado de todas las cosas que vio por allí Me lo dijo Pérez ¿Qué le dijo Pérez? Que estuve en Mallorca ¿Qué le dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca te asusté Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Te gracias